Muy buenas Minecraft, en esta ocasión nos encontramos aquí en Megaplanet, en D Tower Muchas personas de otros servidores, de otro videojuego que he jugado que se llama Mating 2 me han preguntado que es esto de D-Faction, o de D Tower y pues más o menos de ese otro lado, se trata de ir a invadir a la otra base es como el mismo juego de Minecraft, pero más que modificado para un servidor La idea es que nosotros somos la base azul, en este momento que nos encontramos ya verán, tengo a mis compañeros de azul, aquí andan ah, ya hay un rojo, miren, ese rojo que pasó allá atrás entonces ahora lo que tenemos que evitar es que ellos lleguen aquí lo he construido aquí me da mucho la de eso, lo que tenemos que evitar es que estos sujetos suban aquí es que esos sujetos están detonando fuegos artificiales y por eso es que nos da mucho la y aquí se anota, ¿no? aquí, en esas puertas es donde entran los rojos y anotan es importante cubrir aquí para que no puedan anotar esos jóvenes y nosotros también, nosotros la idea es que nosotros tenemos que ir a anotar del otro lado o sea, así como, es una, es exactamente igual la base simétrica, digámoslo así y nosotros tenemos que ir a anotar a su base o evitar, o sea, en el juego se trata de evitar que nos anoten o ir a anotar a su base de esta manera construimos unas escaleras a ver cuantos de cuantos podemos hacer en tirarnos aquí, acá, aquí construimos una escalera y nos andamos para allá pero ya nos están atacando, ¿vieron? aquí en los rojos hay alguien en el puente está ah, ya lo vi entonces aquí, la idea es que nosotros tenemos que atacarlos también ok, yo voy a tener que comer y ahí van me gustaría construir una torre aquí para tener más campo de acción ah, ya me mataron y estamos aquí de vuelta y agarramos estas cosas entonces ahorita lo que tenemos que hacer es ver cómo tirar a esos objetos que nos están viniendo a atacar ok, llenas llenas, que también llenas aquí el truco es dispararles un poquito más arriba de donde está la mira para que con el tiro parabólico les puedas pegar ahí viene fuah chancros nos están invadiendo ok tenemos una escalera de este lado básicamente eso se trata de hacer torres y de hacer escaleritas para que puedas adelantarte a la posición ahorita ya entré a esta partida estaba avanzada ya cuando entré o sea, ya mis compañeros de... ya los habían dejado avanzar pero originalmente todos empiezan desde un punto normal, ¿no? o sea, todos empiezan igual pero aquí la estrategia es no dejarlos avanzar, ¿no? o sea, construir muros o ver qué construyes para no dejarlos avanzar bueno, ya está muy difícil avanzar porque ellos ya tomaron el centro o sea, esta estructura es el centro entonces ellos ya conquistaron el centro y es muy difícil pasar por allá normalmente yo lo que hago es ir construyendo la escalera en corto y irme a atacar, ¿no? y primero que construye el puente es el que gana pero muchos no hacen eso no solo se dedican a pvper o sea, a pelear y permiten que las personas pasen, ¿no? y eso está como... ...tutre aquí, por ejemplo, Waffe tiene que tomar aquí aquí, ¿no? ah, me carga el demonio ah, eso es lo que me desespera luego del lag aquí se hacen así los agujeros y te deja caer ahorita me dejo caer aquí pero luego te deja caer así bien infinamente en el vacío y te matan así como si ven que no se está construyendo, ¿no? tengo que volver a poner dos o tres veces el mismo bloque para que no se construya entonces la idea aquí es tomar la posición aquí, acá, acá aquí, acá, acá, acá entonces ya desde aquí podemos flechar y cubrirnos, ¿no? ah, ahí hay uno bien, pues aquí te puedes cubrir y ya te puedes alimentar chus, 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 Me mataron voy a pulsar el video luego tenemos aquí como esos sujetos que hacen trampa se pueden tapar el spawn para que no puedas pasar son los troles aquí los tenemos se llaman M-H-A-M-M-A-D y ahorita que suba el video voy a reportarlo en el joro para que lo puedan banear ok, saluda, saluda eso es todo hijo mío, saluda aquí te estamos largos en las manos en la masa como estás tapando la entrada ahorita ya lo podemos reportar y ya se va a banear ya lo baneo por unos 200 días es todo niño, síguelo, síguelo, síguelo ahora sí seguimos, no te preocupes y acá, acá, eso es todo aquí está como lo hace ese es un nombre, M-H-M-M-A-D entonces de esta manera, pues obstáculo es aquí donde estamos estos y ya no puede salir eso es lo que se llaman en Minecraft un troll o un saboteador que se dediquen solamente a estar jodiendo al equipo es un troll llamado M-M-A-D-O-S ya viste, no faltaba en la rata ese que están diciendo en la rata, sí lo divertido es que en Havix ese que está ahí es moderador entonces ahorita el nuestro con el baneado, ya viste ahorita lo van a banear mira, me pusieron una Bluetooth Quick de conexión perdida